Esta es una de las preguntas que siempre me hacen en voz bajita. Henry, ¿y qué tal Brooklyn para visitar? Y de los cuatro años que he vivido aquí en Nueva York, los cuatro han sido en Brooklyn. Y solo me han robado una vez, en cuatro años. No está tan mal. De hecho fue en Queens, no fue en Brooklyn. Creo que después de todas mis experiencias estoy capacitado para explicarles un poquito más y mostrarles otras cositas que se pierden. Mucha gente últimamente me ha preguntado, ¿cómo está Brooklyn para visitar? Que si Brooklyn es lo que es, si Brooklyn es peligroso. Este es el puente de Brooklyn. Para allá está Manhattan. Para allá está Brooklyn. Y pueden creer que una vez encontré a una familia que se daba la vuelta en la mitad del puente y volví a Manhattan, volví a para allá. ¿Por qué no quería ir a Brooklyn? Tengo que ponerlos en contexto con el tamaño de Brooklyn. Porque cuando me preguntan, Henry, ¿Brooklyn es peligroso? Yo tengo que decir, ¿qué parte? A ver, para que entiendan un poco la magnitud de Brooklyn. ¿Ven ese edificio de ahí? Ese de ahí. Esos hace cinco años no estaban. El alto en Brooklyn ha cambiado muchísimo. Para que vean lo grande que es Brooklyn. Y no se puede hablar de Brooklyn como si fuera un barrio. Brooklyn es más grande que Lima Capital, que la metrópoli. Un poquito más grande que Buenos Aires. Más grande que Santiago de Chile. Y casi del tamaño de Bogotá. Puede ser que Bogotá sea un poquito más grande, más chiquita. Para que vean la grandeza de Brooklyn. ¿Se sorprendieron? Puede ser grande. A ver, estoy en Dumbo, ¿eh? Y está explotado de gente. No es un buen referente de Brooklyn porque es la zona más turística de esta zona. Y yo creo que, por ende, la más segura. Hasta diría de la ciudad. El clima no está ayudando, pero miren la cantidad de gente que hay. Todos felices, todos contentos, todos disfrutando de la foto que miles de personas vienen a buscar. Por eso, hablar de Brooklyn es muy, muy, muy general. Por lo grande que es. Tendría que hablarle de zonas, de barrios distintos, de situaciones específicas. Y mucha gente me dice, ¿eh? Henry, ¿cómo puedes dejar tu bicicleta en la calle? No es que te la roben. La verdad que siempre tengo un poquito de miedo que me la robe. Pero hasta ahorita creo que he tenido la suerte, la fortuna de que no me han robado ninguna bicicleta. El teléfono sí, como se lo dije al principio. Esta parte es espectacular, ¿eh? Se llama el Brooklyn Bridge Park. Y es un parque de unos 5 o 6 kilómetros con mucha actividad física y unas vistas espectaculares. No, este parque si lo pueden recorrer es impresionante. Es espectacular. Ya yo la saqué, quizás, en videos en vivo, en TikTok. No sé si la saqué mucho acá. Pero me gusta venir a celebrar octubre, que es el clima que más me gusta. No hace mucho calor, no hace mucho frío. Tengo a la Estatal de Libertad, tengo al centro de Manhattan, a un muelle antiguo. Se disfruta Brooklyn también. Se disfruta mucho. Me han criticado. Me han criticado muchísimo, muchísimo. Miren qué lindo, ¿eh? Me han criticado muchísimo porque, según la pandilla de TikTok y algunos de YouTube, en un video que hice dice que no muestro la realidad. Que estoy escondiendo porque a mí no me conviene mostrar la realidad de Nueva York. Porque yo vivo de la realidad de Nueva York. Y yo, la verdad, salgo a la calle y yo plasmo lo que veo, lo que yo vivo. No puedo crear una realidad que yo no vivo. No puedo ir a un lugar donde pasan cosas que yo estoy experimentando porque no está en mi entorno. Yo sé que pasan, pero no pasa en una ciudad que es gigante. Por eso el video tuvo tanta repercusión. Muy positiva y también negativa. Porque no todos estamos experimentando lo que mucha gente, escuchen bien, mucha gente está pendiente en TikTok o ya sea en YouTube. Si miran noticias de Brooklyn, mejor no las miren. Estamos hablando del día a día, de nosotros. Ustedes saben cómo se manejan las noticias aquí, en sus países y en todos lados. Porque si miran noticias de Brooklyn, de Queens, de Bronx, de Manhattan, en general no vendría a Nueva York. No viajaría a ningún lado del mundo. Pero bueno. Gente, se viene el otoño y es una cosa impresionante, una cosa para disfrutar. Es un espectáculo desde la naturaleza y Brooklyn lo que tiene es que también es muy verde. Explorar sus barrios es lindo. Hay zonas claramente de Brooklyn que yo evitaría. Que estadísticamente pues no son atractivas para ningún turista. Estadísticamente pues tampoco yo creo que viviría ahí. Ni recomendaría a mi familia asistir ahí. Y si quieren ver algo chévere, este 58 de Yora Lemon es el ventilador más grande del mundo. Es un ventilador que funciona para el subway, para ventilar el subterráneo. Y este barrio se llama Brooklyn Heights. Es el primer barrio de Brooklyn y es uno de los barrios más lindos que van a poder caminar en Nueva York. A mi parecer. ¿Qué yo les digo? Este barrio, cuando lo conocí, yo lo conocí con nieve la primera vez. Y me enamoré. Dije algún día me gustaría moverme por aquí. Pero cuando me di cuenta de lo que costaba, se me quitó el encanto. Y dije no, yo no quiero vivir por acá. Pero sigo viniendo a pasear cuando es otoño, cuando cae nieve. Es un barrio de cuento, de película. Ahora, el peligro. Al menos en Estados Unidos, en Nueva York, es diferente al peligro que hemos experimentado nosotros. Muchos se sorprenden que yo pueda sacar el celular y tomar fotos. El sonido de las motos no me da miedo más. Y a veces no me da tanto miedo caminar solo como antes. Hay cosas que ya han cambiado, digamos. Y que de alguna manera me ha ayudado a tener otra perspectiva del peligro también. Porque yo sé que ustedes vienen con una idea. Porque lamentablemente es así en nuestras ciudades, en nuestros países. Acá el peligro es diferente. Es diferente. No estoy diciendo que no haya. Estoy diciendo que es completamente diferente. Para que entiendan. A ver, tienen razón los que están pensando de esto. Tienen que darle me gusta, suscribirse y comentar. Estoy visitando barrios que alguna vez fueron no tan buenos y ahora están súper de moda. En tendencia. Son seguros. Porque la idea es que la gente visite, explore Brooklyn. Que es lindo. Es el lugar de moda en Nueva York. A menos los locales lo ven así. Porque me da pena que se pierdan una parte muy importante de Nueva York. Como es esta área en general. Es espectacular, en mi opinión. Acuérdense que es personal. Este lugar se llama Brooklyn Heights. Voy a decirlo, pero no sé si se pronuncia así. Promenade. Promenade. No lo sé. Pero estamos justo arriba del Brooklyn Bridge Park. Y es un teatro. Es un teatro. Puedes ver el atardecer. Cómo se prenden las luces de la ciudad. Descansar. Yo les digo, Brooklyn tiene cositas para apreciar. No solamente es Dumbo, que todos van y está saturado. Este barrio está para caminarlo entero. Quiero agradecer al protagonista de este video. Y es el estabilizador de Hojem. Que tiene una característica que les va a encantar. Pero lo principal es que es muy liviana. Y al ser liviana, es un accesorio útil para viajar. Vamos a ver la estabilidad de esta cosita. ¿Ven? Ahí va, ¿eh? Se mantiene. Y lo mejor que puedes ponerle lentes no muy pesados, pero también va con el teléfono. Viene con el accesorio para el teléfono. Para que puedas usarlo no solo con cámara, sino con teléfono. Y no pesa mucho. Eso es lo que más me gusta. Puede ser un accesorio bastante interesante para su equipo de viaje y filmación. Y casi lo quieran. En una cámara como la mía, la A7 IV con un lente de 14 va como cañón. Así que es muy versátil. Tiene diferentes modos que te pueden servir en diferentes ocasiones. El punto de vista, PTF. También lo puedes poner en modo vertical para que hagas tus Reels, tus TikToks. Y algo interesante es que también tiene la luz. Si estás de noche, no alumbra un montón. Pero es un accesorio curioso en un estabilizador en el 2023. No todos tienen. Y esa luz también puedes cambiarle de color. Además de la luz y el cambio de color de la luz, tiene esto que creo que a muchos le va a dorar la cabeza. Van a decir, ¿qué es eso? ¿Qué magia es esa? ¿Qué oscuridad has traído? A ver, activas el sensor electrónico haciendo así. Y va a seguir... Tu carita. Si estás grabando solo, es súper... Conveniente, ¿ven? Te sigue para todos lados. Te va a tomar un momento adaptarte a esto. Estoy como un idiota en la calle, haciendo que la cámara me siga. A ver más rápido. Uy, se paró. A ver, más rápido no puede. Pero sirve un montón para los solitarios. Para los que se aíslan a la hora de grabar. Entonces, si quieres parar, paras. Con la mano así. Y se para. Ya no te sigue. ¿Ven? Salgo de toma. Ya no te sigue para ningún lado. Y solamente tienes que hacer así. Y te va a seguir de nuevo. No quería olvidarme. Tiene aproximadamente 17 horas de batería. Y viene con todos los cables del mundo. Así que le voy a dejar el enlace en la descripción. Por si están interesados en explorar ciudades con un gimbal que no sea tan pesado. Gracias, Hohen, por ser el flamante patrocinador de esta experiencia en Brooklyn. De nuevo. Solamente quiero decir que estoy haciendo un taller gratis de creación de redes sociales. Voy a dejar el enlace en la descripción para que se puedan registrar para todos los interesados. Voy a enseñar muchos de mis secretos y secretos de los creadores. Ahora sí. ¿Qué? Ajá. ¿Qué? Pickpocket. Cuidado, cuidado. Iván Sin, ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres de Lima? ¿Cómo te trata? ¿Cuántas veces has grabado con tu cámara en la calle? Ni una vez, weón. Ni una. O sea, he sacado por chambas, pero con un equipo. O sea, siempre con gente. Pero así, latear como tú, muy difícil. Puta, puede venir un par de hueones en moto con una pistola y chao, pues, ¿no? Frito pescadito, como dicen. No quiero decir que Lima está súper, súper terrible en delincuencia, pero sí está... Pero así como yo grabo, por ejemplo, que tú me has visto grabar, podría grabar tranquilamente, dejar mi trip, poder regresar con mi bicicleta y hacer la toma que siempre hago. Ni cagando. No, no. Si lo diferente te asusta, va a ser complicado que puedas vivir en Nueva York o explorar aún, porque es una de las ciudades más diversas del mundo y Brooklyn es el condado también más diverso de Nueva York, junto con Queens, junto con Manhattan, junto en general. Así que, pues, yo creo que hay que venir con mente abierta, hay que venir a explorar y a conocer, hay que venir a perderse un poquito, pero siempre sabiendo que es mejor explorar la ciudad a ciertas horas, que no vas a meterle a lugares que no conoces, a horas que no deberías. Así que pregunten antes de ir, investiguen antes de explorar, pero disfruten antes de juzgar. Tenemos que, miren, está hermoso el día. Tenemos un atardecer, gente, que es maravilloso. Estamos acá en Red Hook, en el trolley. Un trolley abandonado de hace casi, me parece, 80 años, ¿eh? Desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves a Brooklyn? Una persona que te pregunta sobre, ¿es muy seguro, se puede caminar? Bueno, siento segura. Como yo puedo caminar a la casa, como desde el bar, dos, tres en la mañana, sola, y no importa. Y eso me hace sentir segura. Pero también, obviamente, como hay crimen, ¿no? No dejo cosas en mi carro, porque la gente tal vez se puede robar, ¿no? Yo sé que hay cosas más fuertes que pasan en Brooklyn, en toda la ciudad. Pero siento segura. También hay duda que siempre hay un montón de gente en la calle, ¿no? Como siento que... Cuando yo me mudé a Brooklyn, viví en Crown Heights. ¿Y por qué nos mudamos de ahí? Yo creo que ha sido por dos cosas. Porque el alquiler bajó debido a la pandemia, encontramos algo más grande, por menos precio en este barrio. Y segundo, fue porque alguna vez saliendo del edificio donde vivíamos, encontramos sangre en la entrada del edificio. Y nos alertó de que quizás debíamos salir de ahí. A ver, este es el supermapa de Nueva York. ¿Ven? Es gigante. Les dije que Brooklyn solamente es comparado el tamaño con muchas ciudades de Sudamérica. Para que vean que cuando habremos de Brooklyn, o de Queens, o de Manhattan, hay que hablar de zonas específicas que pueden tener problemas de criminalidad. Cuando yo comencé a investigar, les digo, el este Nueva York, este East New York, específicamente East Brooklyn, era el principal problema, o el que tiene la peor fama en toda la ciudad. Pero, como siempre les digo, a veces las estadísticas son crueles, son frías y no representan lo que pasa actualmente. Como es toda ciudad grande, y siempre lo voy a decir, se puede pasar algo en cuestión de segundos en cualquier lugar. Es menos probable, porque yo la siento muy segura, porque quizás he aprendido a evitar y a moverme en la ciudad. Me guío mucho de mis instintos y yo creo que ustedes también tienen que usar eso a la hora de vivir o a la hora de visitar cualquier lugar. Ahora quiero que miren esto. Quiero mostrarles cómo algunos lugares de Brooklyn, específicamente, que estamos hablando, ha cambiado. Por ejemplo, vamos a ver Williamsburg. Vamos a ver el barrio de Williamsburg. Para que vean, ahora Domino Park. Voy a tirar aquí el piecito de Domino Park. Esto es Domino Park ahorita. Esto ya está casi terminado, pero acá, este es de noviembre de 2020. Es noviembre de 2020, pero vamos a ver otras fechas. Julio de 2018. Recién estaban que comenzaban a construir. El parque ya estaba. Domino Park ya estaba. Todavía no había edificio acá. Vamos a Dumbo. Dumbo ha cambiado significativamente. Bueno, estos edificios están casi terminados. Vamos a ver las fechas. Uy, Dumbo sí tenemos un montón. Abril del 2009. Mira lo que era Dumbo, por favor. Mira lo que era Dumbo el 2009. Acá, ahorita, aquí hay un edificio gigante que tapa todo. Miren, este es 2009. No, perdón. Este es 2009. Y no está tan lindo. ¿Ves? Está todo destruido el piso. No hay gente tomándose fotos. Más peligroso, según estadísticas, el centro de Brooklyn. Y parte también de Dumbo, ¿eh? Y Williamsburg. Tómelo como la perspectiva de un peruano. He tenido la suerte de viajar mucho. Y yo sé que va a haber gente que me va a tirar mierda. Porque últimamente, pues, están tirando mierda gratis con ventilador. Pero tómenlo como una información mía, personal. No se lo tomen a pecho. Si tú has tenido otra experiencia y te tuviste que ir de Nueva York, cuéntale. O comenta. Como siempre lo hacen. Pero bueno, exploren y instintos. Mucho instinto. Y de día. De día normalmente se puede conocer muchas, muchas cosas. Gracias por ver. Gracias por venir. Gracias a todos los que comentan y se suscriben a esta cosita. Nos vemos pronto. Visiten Brooklyn. No solo Manhattan. Brooklyn. Queens. El Bronx. Tartan Island. Por ahí, sí. Nos vemos, júdense.